¡Gracias por todos esos huesos! Tengo mucho que repasar aquí y pensar que cada fragmento pertenecía a un ser vivo y coleando del pasado. ¡Fascinante! Por favor, acepta esta receta como un regalo de agradecimiento. Molino de huesos. ¿Y para qué nos sirve esto, gente? Gunther nos ha dado un nuevo crafteo gracias a haber hecho la misión nueva del nuevo tablón. Molino de huesos. Transforma objetos de hueso en fertilizante. ¡Cuidado! Un momento. Objetos de hueso en fertilizante. ¡Oh! Se me acaba de olvidar una cosa. Y es que yo quería ir a la Isla de Jengibre a fabricar la nueva máquina que nos ha dado la receta. El amigo Gunther. Y necesitamos fragmentos de hueso y no sé qué cosas más. Es justo los fragmentos de hueso están aquí, ¿sabes? Aquí. Vale, ¿qué más nos piden? La recetita. Arcilla y piedra. Tócate las narices. ¡Ja, ja! Vale, nos vamos a casa. ¿Con qué tecla se cambia el espacio de la mochila? Contabulador jugando en ordenador. En consola no tengo ni idea. A ver si hay quien lo sabe y te lo puede decir. Contabulador cambias de línea del inventario, digamos. Vale, hemos dicho arcilla. Y piedra. ¡Chayan! Muchas gracias por el follow. Welcome. Tuma. Pues tenemos una cosa nueva, gente. Y el tema es... ¿Dónde ponemos esta cosa de hueso? Mira, esto no lo estoy utilizando. Así que vamos a ponerlo aquí. Vale, ¿y ahora qué hago con esto? Le pongo huesitos. Pues sabéis qué pondría aquí. Una tolva, ¿no? Bueno, le voy a poner los huesos aquí. Luego los buscaré y no los encontraré. Pero bueno, a ver qué nos da. Nos da fertilizante, ¿eh? Quiero decir, no creo yo que lo vaya a utilizar muchísimo, pero bueno. ¿Y esta máquina sí que la voy a guardar aquí? Bueno, pues nueva máquina puesta y funcionando. ¡Eh! Espera, espera, el fertilizante. No me digas qué es eso, tío. No me digas qué es esto. Fertilizante de luxe. Mejora la calidad del suelo y lo hace más fácil conseguir cultivos de calidad. Usalo sobre el suelo grado. Vaya... ¿Vaya castaña? Vaya castaña, tío. Llévate esto a la isla de jengibre y déjalo allí. ¡Qué desastre!